Novedades del ámbito policial, Amalia. Blanca, estamos contigo. Buenos días. Muy buenos días, pero no tanto para estos jóvenes emprendedores que abrieron hace unos años un local acá sobre Doctor Paiva. Estamos en la zona del barrio Sajonia. Mira, jóvenes emprendedores que crean su propia marca e intentan salir adelante. Cuando otros jóvenes, porque hay imágenes de circuito cerrado, que se ve que los autores también eran jóvenes, que aparentemente hicieron un estudio del local para llevarlo más caro. Y mira la cámara allá arriba, entraban y directo a la cámara y las imágenes de circuito cerrado también demuestran que van directo y ya dan la vuelta la cámara como para no ser reconocido. Sin embargo, hay el rostro de uno de ellos, si bien tiene tapa boca, es el indicio que va a ayudar también a la policía. Lucas, terrible, te dejaron una pérdida millonaria. Así mismo, Blanca. Fue a la una y media de la madrugada donde ellos pasan primero a echar las cámaras afuera que tenemos. Luego vuelven las dos y se quedan afuera. Y a esos lados hay cinco que entran al local donde llevan aproximadamente 70 campeones, 60 camperas y muchísimas remeras que nos vaciaron completamente casi el local. ¿Vos no tenías sistema de alarma? No tengo sistema de alarma. Pero mirá, vamos acá, vamos acá, Lucas, para que la gente vea que si bien, bueno, no te alcanza para la alarma, pero ellos tenían aquí rejas. La reja que se rompió. Acá se rompió la reja. Y también el blinde que rompieron todo. Y mis cámaras afuera. ¿Rompieron el cerrojo? Se rompieron toda la reja. Mira. Y acá te voy a mostrar el blinde. ¿Por qué levantaron? Sí. Esto con una palanca, mira, acá no se cierra más, ¿viste? Ya. Palanquearon. Sí, rompieron todo. Y ya llevaron todas las cosas a la día de hoy. Este fue urbano, un emprendimiento de ustedes. Son chicos jóvenes. ¿Cómo quedan ahora? Vamos a tener que empezar de cero y recuperar todo de vuelta. Es la primera vez que son asuntos. La primera vez, la primera vez. La primera vez. Con esto es que no, hay mucha inseguridad por esta zona, pero tocó y ya nos tocó a nosotros. Lucas, contanos. Aparentemente esta gente sabía que iba a buscar, es decir, que pudieron haber ingresado antes como clientes. Eso es lo que calculamos porque llevaron lo más caro que teníamos, lo más caro. Y una zona nomás se enfocaron ellos a llevar. Yo creo que más se hicieron pasar por clientes o venían cada tanto a estudiar el local. ¿Ninguno de esos rostros ustedes reconocen de lo que se ve? Ninguno de esos rostros porque tienen tapabocas, tienen gorra y capuchas. No, imposible, no. ¿Solamente robaron lo que estaba colgado o también de los depósitos? No, solamente lo que estaba colgado. La mayoría de las prendas, todo. La pérdida es enorme, 50 millones aproximadamente. Por ahí. Ustedes, es más, están llevando, no va a ser una marca que de repente si te ofrecen a vos, Amalia, una campera o un campeón, no es algo común, me estaba diciendo, porque es una marca creada por ellos. Sí, acá te puedo mostrar justamente los dos campeones que más se llevaron fueron estos de color rojo, que tiene nuestro logo, que se llevó aproximadamente unos 40, 50 por ahí también, de este color. Esa es la esperanza también, que alguien que le ofrezca, mira, tengo 10 campeones de esto que ustedes le puedan devolver, porque te das cuenta, Amalia, Marcelo, que no son campeones comunes, son campeones con su propia marca y diseño de ustedes también. Así mismo, todo nuestro diseño, exclusivo. Por eso es que más duele, porque ustedes tienen registradas las manos. Así mismo, tenemos ya registrado y nos costó mucho llegar, tenemos también dos sucursales y justo ya nos tocó acá la primera, ojalá que no pase más. Ojalá, ¿la policía ya vino? Ya vino ya. La policía le encontró justamente cuando estaban terminando ya ellos y se le siguió, pero no se le alcanzó más. Ah, o sea que la policía... Porque la agarró a contramano, la agarró. Los ladrones se fueron por acá y la policía llegó... ¿Se fueron caminando con todas las... No, con autos, es muy sonido, un auto. ¿Qué tipo de auto? En un Toyota Premium Gris 2005 creo que es ese. Sería el vehículo. Con la esperanza que intenten vender también en redes sociales o algo. Así mismo, ya publicamos las redes también para que nos ayude la gente y nuestros clientes desde siempre que nos dé una manito. Y como te digo, el día de ayer también a un amigo se le quiso robar en Quinta, acá en el revero, que tiene su local. Y según me pasaban las fotos, es el mismo auto. Quiere decir que están más por la zona... Están rebuscándose entre boutiques. Exactamente. De la zona. Reiteranos más o menos las características del auto para que la gente esté un poco en alerta. Es un Toyota Gris de la Mar en modelo Allium. Su chapa creo que es KBB 444, según lo que vimos las imágenes. Tratamos de cifrar su posible chapa del auto. Bueno, hay que estar atentos y ojalá que la policía también, porque da mucha pena, porque son jóvenes emprendedores, Amalia, Marcelo, montar una empresa, tener tu propia marca, tu propia creación y que de esta manera le afecten tan grande. Es bastante duro para ellos, con el ánimo bastante caído, los vemos. Es su primer asalto. Imagínate, no solamente la pérdida en prendas, en calzados, sino también tener que hacer las reparaciones de la puerta, del blindex. La verdad que sí, Blanca, ¿cómo te repones de un golpe comercial, en este caso de mercaderías, de 50 millones de guaraníes más todo lo demás y volver a empezar después de esto? Las cámaras rompieron. Sí, las cámaras rompieron el afuera, el del local al lado y este. Ah, rompieron las cámaras, es decir, hasta las cámaras tienen que cambiar, Marcelo, porque al dar la vuelta rompen, la de acá afuera, creo que tenemos esa imagen, Luca, ¿verdad? Nos enviaste, ahí está, ahí está la cámara, que rompieron. Sí. Prácticamente todo el circuito cerrado, salvo el DVR, es lo que queda inutilizado para el monitoreo. Sí, estamos viendo justamente Blanca en pantalla compartida y se observa la parte trasera de un vehículo que sería tipo premio, uno de los modelos más nuevos. Ahora, no sé si esto queda en jurisdicción de la primera o la segunda, María Blanca. Esta es jurisdicción de la, no, la primera tiene que ser. La primera, de la primera, que está acá. La primera, porque es de este lado de, a ver, es hacia la zona ya de San Antonio, hacia la zona del barrio San Antonio y ya estamos. Jurisdicción de la primera y ya vino la gente de investigaciones criminalísticas. Hay que estar alerta con el vehículo de estas características porque es mucho dinero. Y sobre todo, ya lo vemos en Lucas, ¿cuántos años tenés? Veinte años tengo yo. Veinte años, ¿y hace cuánto tiempo? Hace tres a cuatro años. Es decir, que tenía... Mi local tengo hace tres años recién. ¿Tenías cuánto? Dieciséis, por ahí, dieciséis. Dieciséis años. ¿Y te animaste a este vehículo? Sí, con la ayuda de mi familia empecé y ahora ya estaba con varios compañeros de trabajo también y que nos afectó a todos, prácticamente a mis vendedores, a todos nos afectó a todos. Todo lo que trabajamos acá porque nada más tenemos que vender. Terrible. Bueno, ¿para reponerse? Así mismo, vamos a recuperarnos. Bueno, gracias Lucas. Es terrible, fue Urbano, en este caso es la empresa que ha sido afectada. Y duele mucho porque se trata de un joven y de sus compañeros emprendedores que de esta manera se ven afectados. Querer trabajar legal, hacer las cosas bien, llevar adelante la creatividad al máximo, tener propia marca de ropa, calzado. No es fácil, Amalia, Marcelo, y que te hagan eso, duele muchísimo. No, realmente, realmente, Blanca, hoy por hoy, hace unos días me decía un emprendedor, cuando querés emprender no hace falta solamente la voluntad, Amalia, y el capital para pensar en las mercaderías. Porque también tenés que pensar en tu seguridad y la de tu gente a la hora de abrir un negocio. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que finalmente nos encargamos de la seguridad y no las personas que están recibiendo un salario para poder hacerlo. Lastimosamente es así y hay que decirlo. No, claro, y muchas veces antes que llegar, o sea, antes que esperar la llegada de un cliente, uno espera incluso que lleguen primero los consultantes, ¿verdad? Es terrible. Ahora, Blanca, para darle una mano también a este muchacho, después ya vamos cerrando. ¿Qué características tienen específicamente sus prendas, las que fueron robadas? Porque esto, ¿dónde va a ir a parar? Me imagino yo, en redes sociales, oferta, vendo, remera de tal tipo, que cuesta 150 mil, y realmente por acá conmigo lo conseguía 30 mil, 50 mil, no sé. Eso es lo primero que me viene a la mente de cómo despojarte de lo que vos conseguiste robando. Y te doy una idea también para ayudarle, porque si nosotros damos su número de teléfono, sabemos bien que desde la penitenciaría van a empezar a llamarle y a pedirle plata. Eso es ley suprema en todos los casos en que se da el número de teléfono. Le pedimos que al WhatsApp de C9N, si es que tienen alguna información, nos envíen, porque siempre los productores están mirando. ¿Qué características tienen estas prendas que llevaron y qué los hace diferentes? Lo que diferencia es la marca, que siempre en cada prenda tenemos nuestro, el fueguito, como ven, en cada calzado. Y también las... Los que más llevaron este rojo y blanco. Sí, y las remeras que están allá, te voy a mostrar. A ver, las remeras, vamos despacito. Estamos con Jackie. Vamos a ir a ver las remeras. La cantidad de remeras que se llevó todo aquí en nuestro logo en el medio, de diferentes colores, negro, verde, beige, rojo. La mayoría se llevó todo esto. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene esta marca? Sí, así mismo. ¿No hay otro fuego por ahí? No, no hay. Entonces, este tipo de remeras, que son lisas, camperas, ¿tenés alguna campera de la gente que lleva? Camperas se llevaron la mayoría. Ya casi no quedan, entonces, tus camperas. No, ya casi no quedan, porque llevaron este tipo de camperas, estas clases, así. ¿Camperas que son creaciones de ustedes? Sí, también. ¿Estas también tienen loguito? No, eso no tienen logo, las camperas no tenían logo. ¿Pero tienen? Sí. Tienen etiquetas, pero no... No tienen. No, algo con qué identificar. Bueno, yo creo que así podemos ayudarle y también, lo que queda, si alguien quiere abrigarse, venir a ayudarle también, porque hay que reponer ese esfuerzo. Hay que pagar luz, agua, teléfono, el Wi-Fi. Ellos quedan con esta deuda y con el dolor. Ya le ves a Luca, apenas puede hablar, se siente la desazón que tiene este joven. Blanca, exactamente, así es que con estas características que la gente no compre estas remeras de otro lugar que no sean el local propio. Así es que mucha atención también a aquellos que están operando de manera ilícita en redes sociales. Gracias, Blanca, muy amable. Hasta luego. Hasta luego.